Bueno, fíjense, vamos a mostrarles de qué manera compartió a Islinder, ves que está preciosa, detalles del primer aniversario junto a su novio, que están enamoradísimos. Ahí está. Ahí nos fuimos a cenar súper rico y me consintió mucho. Ah, esas cosas no se dicen. Pero sí, me llenó de muchos regalitos y sobre todo, lo que más me gustó fue una cartita que me dio. Sí, pues decía que cosas muy personales, pero muy lindas y muy profundas. No, todavía no. ¿Dónde lo ven? Todavía falta, vamos poco a poco, porque luego los que se adelantan demasiado, pues así como rápido empieza, rápido termina. Así que estamos tratando de llevar las cosas con calma para que realmente sea, pues, sólido, lo más sólido posible. Mira, pues parece que está muy enamorada, qué bueno que tiene una relación tan bonita. Ya saben que queremos mucho a la familia de Eugenio Derbez, a sus hijos, así que bendiciones y besitos para ustedes. Ella es tan bella y bien sencilla. Preciosa. Sí, yo la conocí en Belleza Latina. Preciosa. Una niña muy, muy linda. Me sorprendió como su humildad y así, muy linda. Así que, qué bueno que esté viviendo esta etapa tan bonita, ¿no? Y bueno, también vamos a ver cómo reaccionó cuando le preguntaron sobre su nominación en los premios Juventud. Vamos a seguir viendo. Ay, pues me encanta, la verdad es que estoy feliz y pues muy honrada y agradecida de que me hayan nominado además con estas mujeres que son pues maravillosas y que llevan toda una vida de carrera y que la verdad es que yo estoy empezando. Entonces, pues para mí sí es un honor estar empezando mi carrera nominada con todas estas actrices. Pues es que me ponen a denominada como que me romé la pantalla y pues no, no se vale. ¿Qué es eso? No me robé ninguna pantalla. Pues por ahora me gusta mucho el cine. La verdad es que estoy muy interesada en hacer cine y por ahí seguiré un ratito más. Qué bueno que tenemos de cine para rato con Aislin, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Es una buena actriz y ella dijo que le ha costado también mucho trabajo. Nos comentó que a pesar de que era hija de Eugenio Dewey se le había acostado y qué bueno que tan reciente de su carrera esté teniendo ese éxito así, Aislin, así que muchísima suerte. Y a veces cuesta más para esos hijos de padres así que fueron tan, o que son tan importantes, demostrar que pueden por ellos mismos y ella lo está haciendo.